¿Qué es la resolución de los problemas de la Federación? Y nos vamos a abocar a partir del recuento de los inconvenientes y de las dificultades que hay a resolverlos en el corto plazo, porque los fondos la provincia los tiene, así que no hay por qué demorarlos en que les llegue a los consorcios para que los puedan aplicar, de manera que ahí hay desajustes que podemos tener en la administración y que los vamos a resolver. Nos juntamos en esta ocasión para que nos hagan saber las inquietudes de cada uno de los consorcios regionales y empezar una nueva relación con este nuevo ministro, el contador Ricardo Sosa. La red de consorcios camineros de nuestra Córdoba, las regionales y la asociación terminan siendo un brazo estratégico para poder llegar a los 57.000 kilómetros que tiene la traza de caminos de tierra, tanto rurales como de la zona serrana. Sería inviable tener en cada uno de estos caminos personas que estuviesen haciendo la debida atención. Hemos pasado momentos difíciles el año pasado, pero bueno, también aprendimos en la dificultad de estar juntos, a saber qué cosas son importantes, a lo que decía Osvaldo, a también adaptarnos a este contexto de cambio climático que vino para quedarse, que ya no se discute y que hay que avanzar en ese sentido. Córdoba, en ese sentido, es un ejemplo y yo contaba una anécdota de lo que me ocurrió el día pasado, cuando uno pone el esquema de los consorcios camineros dentro del esquema nacional, termina siendo un ejemplo imitado. Esto habla a la clara de que acá hay una política, es decir, que se podría decir restado, como dijo Sergio recién, a donde tenemos que concientizarnos que todos los que tenemos que ver con el sector agropecuario tenemos que unirnos y trabajar en conjunto, pero en forma conjunta, respondiendo a todos los planteamientos técnicos y científicos, porque hay en las universidades, en el Consejo de Ingeniería Agrónomo, en el INTA, hay suficiente material científico para saber cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que aprovechar, porque tenemos una provincia muy productiva y tenemos que tratar de conservar el suelo, fundamentalmente, porque si no conservamos el suelo, de nada nos van a servir las vías de comunicaciones si no tenemos producción.